Levantemos nuestra voz Unidos somos uno Ya no hay temor y somos todos tricolor Un sueño, somos Ecuador Canta libre y con pasión Grita fuerte mi Ecuador Mira lejos, más allá del cielo Nace una ilusión Esta es tu selección Yo estoy con Ecuador Esta es tu selección Yo estoy con Ecuador Mira lejos, más allá del cielo Nace una ilusión Yo siento Ya no existe el miedo Nace una ilusión Y esta es tu selección Yo estoy con Ecuador Esta es tu selección Yo estoy con Ecuador Viene, viene, viene cantando Viene, viene cantando Viene, viene, viene bailando Viene, viene cantando 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 Viene, viene cantando